Agradecerle principalmente a la Copi por el espacio que nos da todo el año y la verdad que es una gran ayuda para nosotros, para los profes. En la Casa de la Cultura de la Copi para mí son unos amigos y cada vez que vengo paso muy lindo, así que agradezco que generen estos espacios. Y siempre somos bien recibidos por la Copi desde hace varios años. Y bueno, yo creo que es absolutamente necesario que Carlos Paz cuente con un lugar de estas características porque si no hay cultura, no hay vida. Este espacio realmente cultural que nos ofrece la Copi es imperdible. Todos tendrían que estar acá. Gracias Copi, gracias a todos, gracias a los niños de la Comuna del Sur. Muchas gracias por ser parte de la Copi. ¡Aguante la Copi! ¡Aguante la Copi!